Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Edu Camps y este es el review del Bloody Terminator Laser Gaming Mouse. Bloody es una marca de teclados, headsets y mouse gamers. Este año entró en el mercado argentino con una propuesta interesante y muy variada. Sus productos se destacan por una muy buena relación precio-calidad. Entre los modelos que entraron al país se encuentra el mouse TL80, un tope de gama de la marca con muchas opciones interesantes para jugadores de FPS y MOBAs. Este producto viene en una caja muy parecida a los demás modelos, donde se especifican todas sus características. Adentro vamos a encontrar el mouse, dos stickers de la mano sangrienta, una tarjeta con el código para bajarnos el software y la garantía. A primera vista, el mouse sigue con la estética de la línea, en colores negro, rojo y en este modelo gris metalizado. Es bastante liviano, pesa aproximadamente 80 gramos y mide 119 mm de largo por 83 mm de ancho y 41 mm de alto. Tiene un agarre ergonómico ambidiestro e integra pies de metal que le dan mayor velocidad de desplazamiento con un menor roce, un feature que también traen otros modelos de la marca. Lo que hace distinto este mouse de otros de la familia es que integra un sensor láser Abago A9800. Los sensores láser son mucho más precisos que los ópticos. Como entrega mayor estabilidad y sensibilidad, estos mouses llegan a ofrecer muchos más DPIs. Lo interesante también es que pueden ser utilizados sobre varios tipos de superficie, hasta vidrio, y funcionan perfectamente. El TL80 es muy cómodo, se siente liviano, pero no es un mouse que moleste o se siente raro al tacto, al contrario. Como tiene una estructura simétrica con dos alas a los costados, es agradable sea cual sea la mano con la que lo usemos. Del mismo modo, en cada clic tiene una superficie de goma que mejora el agarre para la gente que se chiva las manos. A los 8200 dpi configurables en 5 niveles, suma 9 botones también personalizables por el software Bloody6. Como este producto tiene una memoria interna, pueden guardarse perfiles y macros para utilizarse en cualquier otra PC sin tener que instalar los drivers. La principal diferencia de este mouse con la competencia son sus switches ópticos Light Strike. Se trata de una tecnología que utiliza un sensor infrarrojo para detectar el clic en lugar de un switch metálico. Sucede que cuando dos metales entran en contacto en un dispositivo para emitir una señal, tiene una tendencia a generar múltiples señales. Esto genera que en la misma existan rebotes conocidos como debounce noise. Justamente donde innovan los switches Light Strike es que al ser por infrarrojo, el delay entre el clic y la señal se reduce de 30 milisegundos a 0.2, o sea, la quinta parte de un milisegundo, muchísimo, muchísimo más rápido. La marca se jacta de tener la tecnología de respuesta de clics más rápida del mundo. En este sentido, en la parte de Downloads de la web de Bloody podemos encontrar el programa Key Response PK para testear la rapidez de nuestro mouse o teclado. Donde vamos a notar este cambio es en los FPS y los MOVA, donde la cantidad de clics que hacemos importan. Puntualmente en este primer género, títulos como Counter Strike, Call of Duty, Battlefield y World Watch, tenemos también el Recall Control, que es una funcionalidad muy interesante que nos permite limitar bastante el retroceso del arma y mantener el aim cuando disparamos. Otra funcionalidad interesante es el Shooting Mode. Podemos cambiar entre 4 modos y disparar 1, 2, 3 o 4 balas con un solo clic. Esto lo vamos a hacer con el botón que se encuentra entre el 1 y el N y hace que la ruedita cambie de color. Mediante el software también vamos a poder configurar los efectos de iluminación del mouse. Lo negativo es que únicamente alterna las luces de frente y el costado del mouse. No podemos cambiar los colores porque no es RGB. Hay que decir que la iluminación tampoco es tan potente comparado con otros mouses de la competencia. Este mouse puede conseguirse a 850 pesos más o menos dependiendo del vendedor. El Bloody Tail 80 es una opción muy completa para aquellas personas que buscan un periférico para jugar shooters como Counter Strike, World Watch a un muy buen precio. El único punto negativo es que no es RGB. Su software es muy completo y personalizable y la tecnología LK y sus pies de metal lo ponen por encima de la competencia a un precio bastante inferior. Desde Overcluster lo recomendamos. Este fue el análisis del Bloody Terminator Laser Gaming Mouse. Si te gusto dale me gusta, compartilo con tus amigos gamers y contanos que buscas en un mouse antes de comprarlo. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de todas las novedades del mundo del gaming y la tecnología. Muchísimas gracias por estar del otro lado, soy Edu Camps y te saludo desde Overcluster.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!